¿Qué te parece el programa que tenemos hoy, Jesus? Muy interesante, pero ¿qué tenemos el día de hoy? Hoy comenzamos con una capacitación que tuvimos aquí en Ucemich sobre control de incendios, evacuación y rescate. Vamos a verla. Vamos. Mi nombre es Diego Rosales Sánchez, soy paramédico, soy bombero, soy de aquí de Iquilpan. Actualmente estoy en el grupo de asesores y capacitadores. Estoy en el área de la capacitación. El día de hoy estuvimos con lo que viene siendo dos brigadas de aquí de la Universidad de la Ciénaga, de la Ucemich. La brigada que conformó lo que viene siendo evacuación, búsqueda y rescate y lo que viene siendo uso y manejo de extintores o control de incendios. Eso fue lo que viene siendo la capacitación por la área de las brigadas internas de protección civil. Eso con general lo que viene siendo el programa interno. Eso es para el bien común de todos los que están aquí estudiando o los que están trabajando en la Ucemich. Para nosotros poder utilizar un equipo de bombero se supone que ya debemos de tenerlo listo para poderse utilizar. El botiquín, brigada de primeros auxilios, sí debe de estar aquí por cualquier cosa que se pueda suscitar o cualquier persona que se pueda desmayar. En incendios prácticamente se les dio lo que viene siendo los conocimientos básicos de uso y manejo del extintor. Sus piezas y todos sus componentes, el tipo y color de polvo que se ha certificado y todo eso, todo bajo las normas. Lo que viene siendo el uso y manejo de mangueras, el equipo, todo de protección personal como los cascos de bomberos y equipos de bomberos. El mantenimiento y uso que se le deben de otorgar. Los malos usos también se les informan. Así como también lo que viene siendo los tipos de fuego, tipo de combustibles a los que se pueden presentar aquí dentro del inmueble. ¿Quién sigue? Ok. Chorro directo. Para altos alcances o para largas distancias. Chorro de trabajo. Para enfriar paredes o para barrer el lugar donde voy a entrar. Chorro de abanico. Protección. Este es el chorro que me va a proteger de cualquier situación. No está al 100% el chorro como debe de ser por la distancia que tenemos. ¿Sí? Aquí yo lo puedo manipular. Entonces no tengo una buena presión. Ok. Una mano va directamente a dónde? Al cople. La otra mano va directa. ¿Dónde? Sujetar. Pero él es el que tengo que cuidar. Entonces yo como apoyo él siempre la mirada al frente. Yo como apoyo la sujeto a lo que en su distancia él está más alto. Entonces yo tengo que agarrarla un poquito más alta. Y voy a sujetar mi mano, su hombro y lo demás a la espalda. ¿Para qué? Para tener la protección aquí. Si él va a caminar hacia adelante, su pierna derecha va al principio y después izquierda. Vamos hacia atrás, primero a la izquierda y luego a la derecha. ¿Sí vieron qué se hizo aquí? ¿Eso qué quiere decir? Que esto nos va a ayudar a estorbar. Si él se hace más por atrás, se va a mover esto y él lo va a tumbar. Entonces como yo soy el único que está atrás de él, ¿qué es lo que hago? Me voy hacia la parte de atrás a verificar que no pase eso. Camínalo hacia atrás. Yo verifico. Alto. Me sujeto. Adelante. Alto. Abajo. Y aquí lo tengo. Adentro. Acérquense. 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 Acércate, acércate más. Ahí. Ahí te manténlo. Ahí manténlo. Cambio de pitonero. Sin que se mueva la manguera. Sin que se mueva la manguera. Ahí estamos. Cambio de pitonero. Cambio de pitonero. Listo. Continuamos. Así lo mantenemos. La mirada al frente. La mirada al frente. Listo. Dale. Cambio de pitonero. Listo. Cambio de pitonero. Cambio de pitonero. Ahora pedimos un extintor rápido. Por la otra parte, lo que viene siendo evacuación, búsqueda y rescate, se les enseñó lo que viene siendo que es un simulacro, la hipótesis de algún simulacro. Qué debemos de hacer en caso de alguna evacuación, cuándo hay que replegarnos, cuándo hay que usar un punto de reunión o una salida de emergencia ya alterna. Cuándo hay que pedir los servicios de urgencia, si debemos de hacer o cuándo debemos de hacer el centro de comando de incidentes o lo que viene siendo puntos de repliegue en cualquier situación de siniestro. Al igual se les enseña cómo cargar a las personas, cómo sacarlas en un lugar de un colapso con humo. Cuando hay humo o X cosa, se les enseña que tiene que estar arrastrando. Ahorita hacemos una pequeña práctica. En la práctica, obviamente, ellos prácticamente salen un poquito parados o X cosa, pero como se los dije a ellos y se los comento a ustedes, solamente simulación para que ellos tengan en mente que en cualquier momento se pueda presentar en siniestro, tanto como incendio, fuga de gas y todo lo que conlleve los servicios de urgencia interno. Vamos a mirar porque primero va usted. Mira, tenemos ya varios tiempos trabajando aquí, afortunadamente, de hecho a eso les agradecemos la confianza. Como dicen, somos de casa, entonces tenemos que echarles toda la mano posible. Lo que vienen siendo los médicos que han estado aquí, lo que vienen siendo la universidad, pues obviamente son amigos y son conocidos que prácticamente estamos en el ámbito. Los paramédicos también han estado, lo que vienen siendo especializados. De hecho, ahorita, pues bueno, el paramédico es avanzado, entonces están en un lugar seguro. Créanme que están en un lugar que han estado trabajando mucho por la seguridad, tanto que al momento tienen un desfibrillador automático externo que también ya saben utilizarlo. Cuentan con el equipo para hacer prácticas, como es un maniquí de RCP y equipo de desobstrucción de la vía respiratoria. Entonces, lo que viene siendo la universidad, el tiempo que hemos estado nosotros, hemos visto que se ha dedicado mucho a lo que viene siendo la seguridad y se ha tomado en cuenta mucho también a los alumnos que quieran ingresar parte o quieran tener sus conocimientos básicos en cualquier emergencia. Entonces, la verdad, han sido muy buenos colaboradores en lo que vienen siendo las emergencias. Pues muy interesante la capacitación, pero vamos a un corte y regresamos. No se despeguen. Pues regresamos del corte y fíjate JJ que nos visitó la licenciada Cardiela Mezco Aluna de la Secretaría de Cultura de Morelia y nos presentó una conferencia. Pues bueno, vamos a ver una entrevista, a ver de qué trató esta plática. Vamos a verla. La idea de esta conferencia es como tejer todos estos hilos que nos lleven a una comprensión mucho más, digamos, clara, entendiendo claridad como un proceso de toma de conciencia y de toma de postura ante el mundo, de decir, bueno, voy a cumplir o yo quiero implementar un proyecto o yo quiero comenzar un proceso de investigación o yo quiero retomar este proceso cultural comunitario, pero desde qué enfoque, con qué criterios lo voy a iniciar, hacia dónde lo voy a encaminar. Entonces, pues esta charla, esta plática que voy a compartir con ustedes, tiene como propósito establecer puntos de contacto a nivel perceptual y a nivel conceptual para poder tejer después cualquier tema en el ámbito cultural, intercultural, multicultural, hacia el desarrollo sostenible. Bueno, la base teórica que a mí me gustaría compartir pues es desde el concepto de la vida desde Maturana. Cuál es esta noción del bios, de lo que está vivo, por qué está vivo, de Leonardo Boff con toda la filosofía del cuidado, del cuidado de la vida, entendiendo como lo biótico y lo abiótico también. Y Paulo Freire, con todo lo que hablamos que es la educación para la libertad y esta noción que le sigue, que es de Moacir Gadotti, que es de la pedagogía de la tierra. Entonces, más todas estas nociones del desarrollo sostenible con esta visión global y cómo esto le puede dar tema de investigación a los jóvenes. A mí me interesaría mucho y a la Secretaría de Cultura de Michoacán pues tener esta posibilidad de estar en una vinculación profunda con la universidad para nosotros abrirles el territorio a la investigación y por qué no que alguno de los jóvenes dijera yo quiero investigar sobre este proceso cultural en este territorio específico o sobre este festival y su impacto social, la generación de economía creativa o cuáles son las expectativas y perspectivas de trabajo de las nuevas generaciones que se dedican a estas visiones novedosas del trabajo profesional, tanto en el área de las artes, de la cultura, del desarrollo, de los procesos como la biología, como las materias y las nuevas tecnologías. Entonces, la idea es ponernos nosotros al servicio y hay un punto que ha sido una punta de lanza y puedo decir que a nivel latinoamericano que es logramos que en la ciudad de Morelia en el manual de permisos de funcionamiento comercial del ayuntamiento de Morelia se implementaran los giros de la economía creativa. ¿Qué es eso? Suena medio raro, pero ¿qué es? Entonces, digamos, un joven egresado de la licenciatura en artes visuales de la Universidad Michoacana quiere abrir su taller de grabado, de serigrafía, de pintura, dar clase, pero no puede, ¿no? Va al ayuntamiento, pide un permiso y le dicen pues no existe un giro que diga taller de grabado o estudio de artista lo más similar es una imprenta y te quieren cobrar el impuesto de funcionamiento como una imprenta. ¿Qué hace este joven o este colectivo de jóvenes? Pues se va a la economía informal. No pagan impuestos, no pueden entonces poner un rótulo que diga ahí taller de artes visuales, no puede generar una economía sana porque siempre se mantiene en la informalidad. Y si llega un inspector del ayuntamiento, pues te cobra multa porque no tienes permiso de funcionamiento. Es nada más como un ejemplo, un ejemplo de cómo el que ahora existan estos giros de la economía creativa, comunidades económicas, piden su permiso, pagan lo equivalente porque se llaman giros A, o sea de bajo impacto, piden su permiso, pagan el equivalente de una miscelánea o una tienda, y entonces pueden poner su gran rótulo, pueden hacer generar anuncios, pueden salir en la sección amarilla, pueden hacer toda una serie de promociones, es decir, salen de la informalidad, entran a lo visible y entonces empiezan a tener un círculo de economía creativa y de economía más sana. Todo esto forma parte también de un movimiento mundial post-pandemia, porque se considera que la economía que va a salvar al mundo es la economía creativa, es decir, donde no utilizas una materia prima de extracción de la naturaleza para procesarla, sino que con lo que tú tienes alrededor creas algo, algo nuevo, pero con lo que ya existe, con lo que ya está, que es lo que genera la economía creativa. Me llamo Claudia Patricia Duna Rosales y vengo de la Universidad Autónoma de Nayarit. Estoy haciendo una estancia de investigación como parte de mi tesis de licenciatura. Vine con el doctor Santos, que es especialista en el tema en el que estoy trabajando. Mi tema de tesis es diversidad de hongos arbusculares en parcelas de café y pues más que nada voy a ver cuántas, pues sí, la diversidad de especies que hay en Nayarit. Las micorrisas y en especial los hongos arbusculares, pues son utilizados, o sea, ya son utilizados en la agricultura, en la bioremediación. Lo primero pues es conocer, ¿no? O sea, conocer qué es lo que hay, porque pues pueden variar dependiendo de las condiciones del suelo. Por ejemplo, pues no existen las mismas especies aquí que allá en Nayarit. Y pues dependiendo de eso, pues ya es que se les puede dar un uso más aplicado en la agricultura, principalmente, que pues es en lo que se enfoca mi tema. Se pueden usar como bioinoculantes. La mayoría de las plantas que se cultivan son micorrísicas, o sea, que pues sí, dependen de estos hongos, pues para crecer también les ayudan contra los patógenos. Y pues estos hongos pueden sustituir los fertilizantes, o sea, pueden reducir las dosis de fertilizantes que se utilizan en la agricultura y pues con esto ayudar al suelo, o sea, sí, a que no se siga degradando más el suelo. Al doctor Santos pues lo vimos en una conferencia sobre micorrísas y pues nos pareció interesante el tema. Y ya después investigamos de dónde era y pues era de aquí. Sí, mi directora de tesis es la doctora Rocío, que ya pues ella también se dedica a las micorrísas. Y ya tenía con este proyecto sobre micorrísas en café tres años, pues solamente le faltaba la parte de diversidad, entonces lo dio pues como una buena oportunidad. La universidad, o sea, las instalaciones, pues están muy bonitas, la vista está bonita, los laboratorios bien equipados, me gusta. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos. Regresamos del corte y vamos a nuestra cápsula Deportes o Semich. A cargo de Daniel Farías. Hola a todos, bienvenido una vez más a Deportes o Semich. La clase de CrossFit del día de hoy está dividida en tres partes, calentamiento, la parte de fuerza y el walk. Muy bien, la parte del calentamiento comprende los siguientes ejercicios. Vamos a hacer 20 metros de Frog Jumps, vamos a hacer 10 Half Burpees y 5 Power Clean. Muy bien, el Half Burpee es de la siguiente manera. Tenemos que estar en posición plancha, haciendo un encogimiento para después hacer una extensión. Lo que es el Power Clean es con la barra, desde el suelo, llevarla hasta la posición de los hombros, hacer una semiflexión para amortiguar lo que es la barra o el peso de la barra. Bien, pasamos a la parte de fuerza, en el cual tenemos que trabajar un E-MOM de 8 minutos. En el cual consiste hacer 3 Power Clean dentro del minuto y el tiempo restante será tu descanso. Bien, en el siguiente es el Walk. Este consiste en un E-MOM por 5 rondas. Muy bien, tenemos que trabajar en los 4 minutos. Dentro del primer minuto, 15 Wall Ball Shots. En el segundo minuto, 10 Burpees. En el tercer minuto, 5 Power Clean. Y el cuarto minuto es de descanso. Todo eso por 5 veces o 5 rondas. Bien, aquí termina nuestra clase de CrossFit. Espero y les haya gustado. Nos vemos una vez más en Deportes UCEMICH. En la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo se realizó el foro Relatos de la Educación Secundaria. Esto con rumbos a una mejora dentro del sector educativo, específicamente de secundarias. Para esto se organizó el Centro de Idiomas, la Licenciatura en Innovación Educativa y la Legencia de Administración Pública. Durante estas actividades se tuvieron diferentes escenarios con el objetivo obviamente de rescatar esas experiencias de las regiones. Es decir, como Atillo, Pajacorán, Venustiano Carranza, Villamar, Iquilpan, Zaguayo. Y un tercer elemento fue todos los directores y subdirectores de la región. Al desarrollar estas actividades nos percatamos de cuáles eran las carencias específicas que tenían los profesores. Además de cuáles eran los rumbos que ellos iban a tomar en torno a las capacitaciones. Dentro de los resultados obviamente se obtuvieron que existía una gran necesidad en torno de cuestiones psicológicas. También cuestiones de evaluación, cuestiones del uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Esto contribuyó a que las dos zonas, tanto 22 como 44, se unieran en un mismo objetivo que era la mejora de la calidad de la región cienegra. Eso fue el objetivo principal de esta actividad. Obviamente con la voz de los profesores, con la experiencia de cada uno de ellos y de ellas, para poder ahora sí que tener un segundo elemento que ya son las capacitaciones específicas. Tuvimos una reunión con ambos jefes de enseñanza, tanto la zona 22 como 44, para ahora sí que atrasar los objetivos principales que es la capacitación. Primeramente se habló sobre las cuestiones de las partes psicológicas, es decir, algunos compañeros y compañeras de la licenciatura que son psicólogos de formación van a brindar una serie de talleres donde se les facilite a los diferentes profesores y profesoras de las secundarias de la región esas habilidades, esas capacidades para poder atender ciertas cuestiones que suceden en la cotidianidad de las secundarias. Eso fue en un primer momento la cuestión de la planeación. Actualmente va a haber una transición de formas de planeación. Ahorita existe un nuevo programa que se llama Escuela Nueva. Entonces, esas nuevas adaptaciones que van a tener los chicos o los profesores en este caso, profesoras, también tienen un segundo momento de las capacitaciones. Entonces, digamos que se va a dividir en dos bloques. Primero, las cuestiones psicológicas. Posteriormente, las cuestiones de planeación y desarrollo de estrategias didácticas. Nos hemos reunido en esta institución para escuchar las demandas de los docentes con la intención de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la región Ciénaga. ¿Qué tenemos ahora? Un diagnóstico de los docentes. ¿Cuál sería la área de mejora? Posteriormente, con asesoría de los especialistas de esta institución, buscaremos rutas de mejora para que este proceso de enseñanza-aprendizaje dé frutos. Fue un evento muy significativo. Los compañeros se fueron muy entusiasmados. El impacto que tuvo este evento me parece que fue muy fructífero. Hubo mucha participación. Logramos el objetivo de hacernos de un buen diagnóstico de necesidades que tenemos en educación básica, principalmente en educación secundaria. Dar las gracias también a los compañeros directivos, a los compañeros docentes. Sobre todo, generar la posibilidad de sacar un diagnóstico. ¿Qué sigue? Seguir trabajando en pro de la educación básica. Seguirnos esforzando para mejorar en pro de las niñas y niños de educación básica. En este foro, la finalidad fue recopilar cada una de las expectativas y cada uno de los retos que tienen los maestros. Asimismo, pues también se encontró una ruta para mejorar la forma en la que estamos trabajando con el sistema educativo y algunos de los aspectos que vienen con respecto del análisis de la nueva escuela mexicana y esos de los retos que tenemos que enfrentar para poder mejorar en este aspecto. Y, pues bueno, algunos de los retos también importantes que no dejan de ser esenciales es el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación que ahora con esta situación de la pandemia, pues se ha dado más a buscar estrategias que nos ayuden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto de la pandemia, pues nos daba la pauta a seguir para poder mejorar en estos aspectos y agradecer de verdad ampliamente a la universidad, todos los colaboradores y cada una de las partes esenciales que nos ayudaran a que esto fuera posible. En este caso contamos con la presencia del supervisor de la zona 22 y con dos jefes de enseñanza. En el caso de la zona 44, que corresponde a Cojumatlán, estaba el jefe de enseñanza de la zona 44, a lo que corresponde a toda la región ciénaga. Al compartir con los compañeros de las escuelas, hoy tuvimos un impacto mucho, muy positivo porque los maestros tuvieron la oportunidad para dar a conocer sus necesidades y sobre todo sus experiencias que estamos viviendo actualmente en este aspecto tan bonito que es la educación. Gracias a la colaboración de todos y de la Universidad de la Ciénaga de Chapala, hemos sido muy beneficiados y escuchados para continuar buscando resolver la problemática de la educación. Después de este foro, que fue mucho muy benéfico para todos, continuaremos buscando conjuntamente con la rectoría espacios para que de forma en cada una de las disciplinas de las escuelas logremos mejores aprendizajes en beneficio de los muchachos. Pues bueno, invitamos a todas y a todos los compañeros, tanto jefes de enseñanza como supervisores, que la universidad está abierta para el diálogo y para la construcción de rutas que permitan la mejora de la calidad de la educación, de cualquier nivel educativo, siéntanse en su casa, estamos abiertos a que puedan venir y poder construir esta ruta de mejora. Pues estuvo muy chido el programa de hoy, pero no olviden sintonizarnos todos los viernes a la misma hora en el sistema michoacano de radio y televisión. Y no se olviden buscarnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Yo soy Jesus y me siguen en Instagram como jesus.eduardo y a mí me siguen como jjroyo3. Y esto fue... ¡Espacios en Mich! ¡Suscríbete al canal!